Y bailaba con una y con otra, pero solo pensaba en su boca Que alguien me diga cómo se olvida, la carita más linda de Europa Y bailaba con una y con otra, pero solo pensaba en su boca Que alguien me diga cómo se olvida, la carita más linda de Europa Dios mío, perdóname por lo que quiero ser Lo que va a pasar cuando la vuelva a ver Dios mío, perdóname por lo que quiero ser Lo que va a pasar cuando la vuelva a ver Parece bailar Na-na-na-na-na-na Ok, 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 ahora Imagina que estas situaciones Trae mi mano jugando sin que me perdone Tú y yo negociando condiciones Me encanta la infidelidad En mil amaciones Dios mío, perdóname Por lo que voy a hacer Que voy a pasar Que lo que voy a hacer Dios mío, perdóname Que te amai por dejar Hoy quiero pecar Me contas un cry Te parece bailar Na-na-na-na-na-na Con tu cuerpo al estar Ma-ma-ma-ma-ma-ma Te parece bailar Na-na-na-na-na-na Con tu cuerpo al estar Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Te parece bailar No-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Por lo que quiero yo Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Dios mío, perdóname Por lo que quiero yo Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Tu parece bailar Tu parece bailar Tu parece bailar Mami, tu parece bailar Estudaba con una y con otra Pero solo pensaba en su boca Que alguien me diga cómo se olvida La carita más linda de Europa Y bailaba con una y con otra Pero solo pensaba en su boca Que alguien me diga cómo se olvida La carita más linda de Europa Dios mío, perdóname Por lo que quiero yo Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Tu parece bailar Perdóname Por lo que quiero yo Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Tu parece bailar Na, 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 na El dueño de abrir No hay huecos 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 Dios mío, perdóname Con lo que voy a hacer Lo que va a pasar Con lo que vas a usar Dios mío, perdóname ¿Qué tan mal puede ser? Hoy quiero pecar Y no te vas a caer Te parece bailar A tocar palo de te 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 Bailando tan de los cajas No puedo parar de pensarte Solo puedo pensar en besarte Dándolo al baño allá Y yo todo de igual No puedo parar de pensar en besarte Dios mío, perdóname Por lo que quiero ser Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Dios mío, perdóname Por lo que quiero ser Por lo que va a pasar Cuando la vuelva a ver Te parece bailar A tocar palo de te Te parece bailar A tocar palo de te Te parece bailar